There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es Heaven y bienvenidos sean a este video Y bueno, primero que nada quiero que vean la pantalla Quiero que se fijen en la pantalla Hay algo extraño Bueno si, el personaje es negro pero bueno Eso no es lo importante, no soy racista Lo importante de que esta al lado del personaje Es que soy nivel 1 Y allí dice soy Heaven Ok, entonces no esta primero que nada que pasa Explícate Heaven que esta pasando Bueno muy sencillo, hacemos esto Y bueno señores vamos a darle Esta es mi primera partida en Playstation 4 Con que arma, con que arma, con que arma Y no busque ninguna arma No pense en ninguna arma con la cual yo pues pudiera jugar Entonces dije bueno la Val La clasica Val, vamos a darle con la clasica Val De acuerdo, asi que bueno Va a ser mi primera partida Tengo demasiado, demasiado, demasiado miedo Ya cambié para que pueda hacer modo táctico Y eso, no, osea Eso es lo único que he hecho Pero bueno Vamos a darle, vamos a buscar una partida Y cuando estemos en eso Nos vemos en un rato Ok señores ya estamos de vuelta Madre mía Lo que ha durado Esta partida Más que nada Lo que ha durado En buscar una puta partida Osea no, no, no En serio señores Lo cuento Muy sencillo Le puse a buscar partida Fácil Encontró una partida Después de los 5 minutos Dije, dije, dije Dios mio pero que esta pasando Osea Por que chingados no encuentro a nadie Siempre me decían No se encuentra partida No se encuentra partida No se encuentra partida Yo what the fuck Pero como va a ser Si todo el pinche mundo esta jugando Y este wey esta campeando Que bonito Pero bueno Osea lo importante aquí Es que Me la pasé buscando partidas Y hasta que encontré una partida Y ya estaba casi casi por terminar Y así como que Ok ya me mataron Ok Ya estaba casi casi por terminar Y entonces dije Wey pero que chingados Osea ni madres Voy a jugar una partida así Osea no puedo grabar una partida así Que buena Ya le di a uno Y no se los voy a atar Osea literal faltaban Creo que como 13 muertes Y puedan creerlo o no A pesar de que faltaban 13 muertes Para que terminara esa partida Me expulsaron por inactividad Que eso pasa como después de 2 minutos De no jugar Porque en 2 putos minutos No se pudieron matar entre ellos Era tanto el nivel de campeo De esa partida Que creo que lo voy a poner al final Nada más para que vean Es tanto el nivel de campeo De esa partida Que nadie mataba a nadie Y si mataban a alguien Era el equipo Que estaba todavía muy jodido Porque estaba muy campeón Es en serio Es en serio Que no lo pude matar Pero bueno Vamos a ver Este Vamos a darle un poquito Con esta Uy cabrón Pero pérate Pero pérate Pero que está pasando Señor Playstation Pero que Ok bueno Vamos a ver Como va la conexión Eso no lo he revisado A ver Por acá Hay un campero Es En serio Pero que carajos Haces ahí campeando A ver señores A mi me dijeron Que en Call of Duty De Xbox Eran niños ratas Y camperos Pero a ver Que está pasando aquí A ver Que pero Que haces tú Con esa arma Allí campeando Hijo de puta Que haces tú Ah Que haces tú Que haces tú Hijo de puta A llegar para atrás Venga Quiero 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 Todos Los quiero todos Hijo de Puta Que está haciendo Ese vato Pero que chingados Está haciendo Que carajos Está haciendo A donde vas A donde vas Cabrón Uy Oh mi Dios mío Eso Rango 2 Vamos a ello Señores Que bonito Que bonito Ay Dios mío Ay Dios mío Oye no puedo creer Que haya sobrevivido a eso Pero como lo hice Pero que carajo hice Ok bueno señores Vamos a ver Despacito Despacito Con el campero Despacito Con el puta campero Hijo de puta Campeado de mierda Quítate de allá Me escuchaste Pinche Oye pero que Me di cuenta Un poquito tarde Me di cuenta Maldito UAB Me tiraste mal Ok Sigues allá campeando Sigues Sigues En serio Sigues allá campeando Bueno que bueno Que ya te follaron Puto Hijo de perra Campeado Pero que Es en serio Lo tenías Enfrente Ojete Ok Creo que eso De ser nivel 1 Y que te hayan emparejado Con niveles Muy Uy muy mancos Un poquito cabrón Ay No puedo creerlo Uf Uf Despacio 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 Rango 3 Bueno vamos a ello Rango 3 Vamos a ver Rango 3 Había cambio Un puto Es en serio Es en serio Un vato se echó a los dos Esto Esto no me da buena pinta Señores Esto no me da buena pinta Con ese nivel de campeo Siento que hay un vato Campeando Si obviamente Bien Que horror Que horror Ok no Esto ya me queda Despacito Ay dios No me puedo creer Que lo haya matado Con esa arma Uf 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 Buena 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 Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Acá hay uno Acá hay uno Pero 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 Si sabía que estaba yendo allá Por qué chingados No lo maté Ok Fue un fail mío Ok Otra vez estás allá Otra vez Vamos Bájate Súbete Bájate Súbete ¿Qué? Uhhh No Eso es todo ¿Cómo está la conexión? A ver Vete rayitas Se lo lleva la chingada señores Se lo lleva la chingada Nadie por acá cambiando Nadie por acá cambiando Si hay alguien acá cambiando Vamos a dejar esto acá Nada Libretón bimbo Ok Libretón vancomer señores Aquí no hay nadie Vamos por acá Vamos por acá Por estos hijos de perra camperos Había un vato por acá Que estaba haciendo alguna mamada Ya no volví a intentar Hacer su mamada por acá Bueno pues al parecer no Uy ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Que no lo vi Ah sí Ah pinche jefe Estoy bien pinche ciego Últimamente he recibido Muchos comentarios de gente Que dice Pinche jefe Estás pinche ciego Cabrones Cualquiera tiene pinches errores No todos son perfectos Vergas A ver Ajá Ajá No hay nada por aquí Vamos por esto Nada más acá Escuché un dash ¿Dónde está? Ay No ¿Por qué no hay nada? No hay nada No hay nada ¿Qué le ven? ¿Qué buena? No sé cómo vamos No lo quiero checar todavía De hecho nada más chequé mi conexión Hace un rato Ni siquiera Uy No sé Ah huevo ¿Qué arma hay en el piso? Ah sí Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar Vamos a ver Despacito 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 Uh Arma infinita Arma infinita Aprovechamos el arma infinita Siguen allá campeando Es en serio Sigues allá campeando Bueno ya está Ya está Ya pararon el campeón Ya pararon la campeadera señores Gracias Gracias ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que les campeen? ¿Ah? ¿Qué se siente que les campeen? Putos Ah Hijos de puta ¿Se siente rico que les campeen? No ¿Verdad? Oh no lo vi No lo vi No lo vi ¿What? Es que está negro su personaje No lo veía Se los juro Ah Y él tiene aparte de esa mira Locochona Sexual Que puedes ver Así De lejos Ahora vamos a ver Si le damos algo Dale, dale Dale, dale Pero, pero mátalo Pero mata Ok Es en serio Te tienes que enfriar Enfría esta Puto No te mueres Really no te vas a Muévete cabrón No se mueve mi warbit ¿Qué pedo? ¿Qué chingados estoy haciendo? Muera Güey Pero que carajo No se muere nadie Con esto Van a decir Es que estás bien pendejo Para disparar Güey Ya lo veo Lo veo venir Veo ese comentario Ya veo ese comentario Estás bien pendejo Güey Pero nada No importa La verdad es que no me importa A ver Tu puto campero De mierda Nada por aquí Oh Mira que había un camperito Por acá Por favor Que fui yo Dime que fui yo Dime que fui yo No, no, no Yo no fui Claro No puedes ser tú Es obvio que no puedes ser tú No puedes ser Eres bien malo cabrón Eres bien pinche malo 26-8 No está tan mal No está tan mal 26-8 Va a ser la primera partida Llegar a haber subido Siete niveles Sin doble experiencia Worthy Entonces Bueno la verdad es que Disfruté Disfruté bastante A ver Subiste a soldados No me dio ningún paquete ¿Verdad? No me dio ningún Puto paquete Me dio un chingero De cosas Inservibles Que no me siguen para mí El que le encuentre Se lo quiere Reconar Me consigue bajas Con ellas Mira eso Que bonito Para poder hacer Nuestro emblema Culero Gracias Chaqueto 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 Chavos Pero bueno Chavos Espero que les haya gustado Esa fue mi primera partida Lamentablemente Tuvo que ser duelo Por equipos Que no duró mucho Esperaba que durara más Pero bueno Lo importante Es que logré encontrar La partida Que eso era lo más difícil Así que Espero que les haya gustado La partida Espero que les haya gustado Esta partida Chavos Que se hayan divertido Comentenme Si ustedes han jugado En Playstation 4 Ya pueden saber Cual es mi usuario No me han dicho Wey ¿Cuál es mi usuario? Ahí está ya Lo pueden ver Ahora que los acepte Es otra cosa Chavos Pero bueno Chavos Espero que les haya gustado Este video Mientras tanto Yo me despido Hasta luego Hasta luego Bye Chavos 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 Chavos